Hola amigos de Modeporte, este sería el once titular que mandarían Nicolás Núñez ante Audaz Italiano por la fecha 20 del campeonato Vexson 2023, con Perani en el arco. Nieto, Ampuero, Gajelmacher y Mena serán los cuatro de fondo. En el mediocampo arrancaría Rovira, Aravena, más arriba Montes, Pinares y Cuevas. Y en el ataque estaría solo Fernando Sanpedri. Por su lado el equipo del técnico Luca Mariusepi comenzaría con Ahumada en el arco. Matos, Pozol, Labrín y Rojas conformarían la línea defensiva. En el medio sector estaría Sepúlveda, Juárez, más arriba Fuentes, Riep y Candía. Y en el ataque tendríamos solo a Gonzalo Sosa. Este partido se desarrollará en el Estadio Santa Laura este 5 de agosto a las 5 y 30 de la tarde, hora de Chile. Cabe resaltar que en la tala de posiciones la Universidad Católica se encuentra en el puesto número 9 con 27 puntos, mientras que Audaz Italiano se encuentra en el puesto número 12 con 22 unidades. Si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo.